Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Baby, me llamas para tomar un baby Si te amo el hijo me pide 16 I'm not available, nene tú estás crazy Me quiere, me quiere más que el Barça Messi Pero papi Zini, te dije te quiero controlar tus feelings No es que esta peli ya tenga su finish No es perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play Y en su mente tirre y play, 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 play ¿Qué quiere ser? Llama al diablo, sí, 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 sí Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Indemonizado y tú sigues aquí Pidiéndome más de lo que te di A tu corazón fuiste lo jodí Y aunque lo niegue sabes que Se te notan los ojos Veo cómo vas quedando loco La celotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente estoy replay, play, 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 play Cada vez que quiere ser Llama al diablo, sí, 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 sí Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado En sus pupilas veo que está intoxicado A mí la mami Ni que me con No te le paso a mami It's just the big one If I'm a cry Siempre me dice que ya no está enamorado Ey, ey, ey